Las vigésimos quintas trovadas de bandas de El Alto Palancia se celebrarán en Castelnobo. Este próximo sábado, 15 de junio, Castelnobo acogerá la vigésimo quinta trovada de bandas de El Alto Palancia, coincidiendo con los 110 años de historia de la Sociedad Artístico-Musical de Castelnobo. El encuentro reunirá 13 bandas de música de la comarca de El Alto Palancia. El acto dará comienzo a las 17.30 horas con el pasacalle de todas las bandas participantes y, a continuación, tendrá lugar una cena popular en la Plaza del Olmo para concluir con una disco móvil abierta a todo aquel que quiera acercarse. Las bandas participantes son la Sociedad Unión Musical de Soneja, la Agrupación Músico-Cultural Virgen de Loreto de Bejís, la Unión Musical y Cultural de Altura, la Sociedad Musical de Geldo, la Unión Artística-Musical de Navajas, la Unión Musical Santa Cecilia de Teresa, la Sociedad Musical y Cultural Otobesa de Jérica, la Sociedad Musical de Segorbe, la Asociación Cultural Unión Musical de Caudiel, la Unión Musical Santa Cecilia de Viver, la Unión Musical Sueños de Artista de Almeríjar, la Sociedad Unión Musical de Azuevar y la Sociedad Artístico-Musical de Castelnobo.